¿Qué te gustaría lograr hoy? Pues no existe ni una sola persona que no tenga un sueño que desee cumplir. Y aunque las grandes bendiciones requieren una gran labor, si nos proponemos algo, con seguridad lo podemos conseguir. El camino hacia el éxito está preparado para ti. Y cada nuevo día debes decidirte avanzar un poco más en él, entendiendo que con cada amanecer tenemos en nuestras manos la determinación de quedarnos en el mismo punto que estamos, o ir por mucho más y hacer de esas 24 horas que se nos regalan un mar de oportunidades. No dejes para mañana aquello que hoy mismo puedes hacer posible. Por eso al iniciar cada nuevo día, atrévete a decretar para él todo lo excelente que el universo te puede brindar. Y como siempre me gusta decirlo, no existen fórmulas milagrosas ni trucos de magia. Lo que sí existen son técnicas que te pueden ayudar a manifestar todo con lo que siempre has soñado. Entre las cuales se encuentra esta que te quiero obsequiar en conocimiento el día de hoy. Por eso me gustaría que me dijeras, ¿qué pasaría si te dijera que con dos simples palabras puedes transformar todo en tu vida? Quizás en este momento estés pensando que me he vuelto loca, pues únicamente dos palabras no podrían tener tanto poder. Pero aunque muchas personas no lo quieran creer, la verdad es que existe una poderosa técnica de afirmación que es capaz de modificar todo aquello que no se alinee con nuestros propósitos, ya sea algo exterior o incluso algún aspecto interno que aún se encuentre desajustado. La vida no se trata de grandes problemas y complejidades. No es necesario atravesar tortuosos caminos para conseguir lo que se quiere, sino que todo recae en la capacidad que tengamos de equilibrar nuestro ser, a la vez que ponerlo en sintonía con las frecuencias que son propias de las cosas que nos gustaría experimentar. Por eso, quiero que hoy tomes esta simple fórmula que te va a ayudar en el camino para lograr ese perfecto balance, desde el cual proyectarás hacia tu realidad, ese sinfín de cosas maravillosas que por tanto tiempo has anhelado. Algunas personas pasan toda la vida buscando por diversos caminos realizar sus sueños, pues esos mismos anhelos de nuestro corazón son los encargados de avivar la chispa del entusiasmo. Esa que nos hace continuar avanzando sin miedos, por lo que aquel que decide abandonar sus anhelos, de una u otra manera también está tomando la determinación de vivir una vida completamente vacía, una que carezca de ilusión. Pero eso no es lo que deseo para nadie. Por eso hoy quiero compartir con todo aquel que esté dispuesto a mejorar su realidad, estas poderosas afirmaciones elaboradas desde el yo soy. Sí, tal y como lo oyes. El yo soy es esa fórmula capaz de transformar todo en beneficio de tu alma. Y aunque son únicamente dos palabras, el poder que guarda este decreto es tan grande que resulta capaz de materializar cualquier anhelo que tenga tu corazón. Porque además de decretar para el universo todo lo que por ley divina nos corresponde, el yo soy también logra recordarnos a nosotros mismos la forma en que debemos permanecer alineados en energía. Si queremos abrazar eso que nuestra mente dibuja, observa al yo soy como un decreto que no tiene efecto unilateral, sino que así como resuena en el universo, también termina resonando en el interior de nuestro ser. Un espacio que resulta vital a la hora de poner en marcha nuestros esfuerzos por alcanzar aquellas metas que nos planteamos. Para quienes aún no lo sepan, todo lo que vivimos y tenemos es generado por la energía que se emana desde el centro de cada uno de nosotros, lo que nos dice que la realidad que experimentamos no es otra cosa que una proyección de todo lo que alimentamos con nuestra energía. Esta es una realidad que algunas personas todavía no manejan en conciencia, pues desde que somos muy pequeños hemos sido educados para ver el mundo como un espacio en el que nos tenemos que desarrollar desde nuestras acciones físicas. Pero esta simplemente es una creencia errónea que busca alejarnos de la verdad, separándonos así de nuestra verdadera esencia y del papel que tenemos en relación a la vida que vivimos. Y es que cada uno es responsable de edificar aquello que desea para sí mismo. Es decir, en nuestras propias manos se encuentra la responsabilidad de construir aquella realidad soñada, pues esos sueños que tienes en lo profundo de tu ser no van simplemente a caer del cielo. Es necesario trabajar por ellos, pero hacerlo más allá de lo aparente, o mejor dicho hacerlo en la forma que es correcta. En ocasiones el desconocimiento marca límites para lo que podemos conseguir. Por eso quiero que entres en conciencia de la manera en que sin mover un dedo en lo físico, puedes terminar haciendo que todo se transforme y se acople a aquello que deseas para tu vida. Y no te mentiré diciendo que todo es sencillo porque confrontarnos a nosotros mismos con aquellos aspectos de nuestro ser que hemos dejado de lado es un gran reto, pero es uno del cual podemos obtener grandes recompensas, entre las cuales no solo está la manifestación de las cosas que deseamos, sino que también podemos terminar consiguiendo un bienestar absoluto en nuestra vida. Tú has sido hecho para que vivas todos y cada uno de tus días en completo bienestar. Así que no te acostumbres a ningún estado que sea contrario a este, porque aquel que se resigna a vivir una vida que no sea de dicha, está indiscutiblemente alejándose de la voluntad del Padre. Nuestras almas fueron creadas a imagen y semejanza del Padre porque su amor hacia nosotros es inmenso, por lo que no se conformó con impregnar a cada uno con un poco de poder que Él ostenta, sino que también nos dio la facultad para usar ese poder en beneficio de aquellas cosas que deseamos. Hasta cierto punto resulta entendible que muchas personas debido a los duros golpes que han tenido que afrontar en su vida, terminan por no creer en la voluntad de Dios. Incluso algunos reniegan de la existencia de éste, o lo que es peor, consideran que si existe, les ha dejado de amar. Lo cual, aunque parezca imposible, termina afectando de terribles formas su realidad. Velo desde este punto de vista. Si una persona no cree o no tiene confianza en su Creador, todo aquello que le presente el universo lo tomará como un severo castigo por aquellos aspectos de su vida en que pueda haber fallado. Cada momento de desafío será una terrible reprimienda en lugar de observarlo como una oportunidad de mejorar aquellas cosas que todavía no se encuentran fortalecidas en su interior. Y como en su oportunidad lo ha asegurado la maestra Connie Méndez, la visión que tengamos del padre terminará por afectar nuestra calidad de vida, ya que además de ver todo como un ataque, la persona también terminará por sentir incertidumbre ante cualquier paso que dé, tal y como si se encontrara solo luchando con todo lo que le rodea. Y si de algo estoy segura, es que nadie puede vivir una vida plena o feliz si se encuentra a la defensiva, pues la mayoría de sus esfuerzos además de su tiempo se ven invertidos en tratar de defenderse en un universo que no lo está atacando. De hecho, el universo es el cómplice de nuestro Creador en ese proceso de manifestación de una realidad perfecta. Es mentira aquello que dicen de que el universo te pone a prueba, pues éste únicamente se encarga de manifestar en completo equilibrio todo lo que desde tu interior brota, indistintamente de que esto sea positivo o negativo, pues ese mismo universo nos encarga de filtrar las cosas que manifiesta, únicamente cumple aquella orden que es emanada desde tu vibración, siendo esta misma vibración la base de absolutamente todo lo que forma parte de tu realidad, ya que desde ella es que el universo termina por configurar tu día a día, acercando hasta ti todo aquello que esté en la misma frecuencia que tu ser, y alejando cada cosa que se encuentre distante de esa misma frecuencia que posees, aun si esto implica alejarte de todos tus anhelos. Y es que únicamente nosotros mismos somos capaces de acercarnos o alejarnos de aquel sueño, anhelo o meta que tenemos. Cada vez que una persona pone su atención en aquellas cosas que pueden fallar en su proceso para conseguir sus objetivos, sin intención de hacerlo, se encuentra acercándolas hasta su realidad, alimentándoles hasta el punto en que puedan tomar un cuerpo físico, pues aquel lugar donde va nuestro enfoque es también el lugar en donde termina yendo nuestra energía, la cual es el factor decisivo de lo que se precipita hasta este plano terrenal. La forma en que nuestro ser se configura a nivel energético resulta vital si nosotros nos encontramos ante la idea de manifestar nuestros anhelos, pues si algo no puede fingirse es la manera en que vibramos, haciendo que cada persona posea una vibración diferente de la otra, pero que puede alinearse ya sea con lo positivo o con todo lo negativo que va a terminar provocando una serie de fenómenos que pondrán a prueba tu resistencia. Si en este momento te sientas y piensas en la cantidad de cosas que has tenido que afrontar y las energías con que las mismas se asocian, te darás cuenta que todo eso va a conjugarse perfectamente con aquellos miedos que guardamos en nuestro interior. Lo cual no se trata de una obra malvada de Dios para castigarnos, sino de nuestro propio ser que se encuentra manifestando aquello a donde estamos dirigiendo nuestra atención. Los desafíos que afrontamos cada día no son otra cosa que la expresión de los miedos que hay en lo profundo de cada uno, ya que en su mayoría las personas sienten que resulta más sencillo poner la atención en aquellas cosas negativas, pensando que de una u otra manera, al analizarlas, se encontrarán más preparados para afrontarlas. Tal y como quien afirma un libreto, el cual puede terminar siendo quebrantado, haciendo que de esta manera, con el más mínimo cambio en aquellas proyecciones que han hecho de cómo afrontar estos momentos, acabe derribándolos. Seguramente tú has terminado experimentando esto, pues incluso yo llegué a convencerme de que si analizaba todas las posibles formas en que mi miedo se pudiese presentar, estaría más que listo para ver a la cara y salir victoriosa, lo cual hizo que comenzaran a presentar sus situaciones en mi vida, que no hacían más que causarme malestar. En algún punto llegué a culpar a Dios por todo esto, hasta que un buen día, el conocimiento llegó a mí y me di cuenta de que no había lugar a donde lanzar la responsabilidad. Todo lo que estaba ocurriendo era mi culpa. La única que estaba alejándome de mi dicha era yo misma. Pero como mientras sigamos vivos existirá tiempo para hacer los cambios que son necesarios en nuestra vida, desde ese mismo instante comencé a trabajar en provecho de aquellas metas que me había planteado. Pero no únicamente al continuar esforzándome cada día en el oficio que desarrollaba, sino que me puse manos a la obra para remodelar todo en mi interior. En ese momento decidí comenzar a verme como si fuera una preciosa casa, la cual había sido completamente descuidada, llevando años de suciedad, filtraciones y otros sin fin de asuntos sin resolver, tras lo cual opté por verme como una oportunidad de inversión. Si invertimos en nosotros mismos, no vamos a tener pérdida. Pues ocurre lo mismo con aquella persona que decide comprar una propiedad que se encuentra completamente descuidada, de que al principio puede que lo veamos como una tarea titánica. Pero una vez que comenzamos a ver la manera en que todo florece para nuestro ser, en definitiva sentimos que todo ha valido la pena. Así que desde este mismo momento, te invito a que dejes todo lo bueno de tu existencia en manos del Creador. Pues Él no es ese ser que por tanto tiempo te han pintado. En realidad, este es un padre preocupado y amoroso. Uno que tiene como único objetivo ver en completa dicha a cada uno de sus hijos. Porque todos somos hijos de Dios. Somos unas amadas creaciones que se encuentran dispuestas a abrazar nuestra vida ideal. Una que además es posible, porque sencillamente para nuestro Creador no hay nada imposible. Y para nosotros tampoco. Porque como ellos dicen, maravilloso ser llevamos en nuestro centro. Un poco de la fuerza que reconocemos que Él ostenta, haciéndonos por defecto igual de capaces y fuertes. Algo que pocos entienden es el hecho de que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Pero no precisamente en una forma física, sino que nuestra esencia es una copia fiel y exacta de la Suya. Pues en Su infinito amor no se limitó a la hora de crearnos. Hizo todo lo bueno que existe en el universo para nuestra vida. Por lo que nos dio un don maravilloso que es capaz de crear y hacer de nuestra realidad. Aquello que nosotros quisiéramos. Un don divino al que muchos llaman Creador. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde surge ese poder? Pues muchos pasan la vida ignorando la fuente de la que emana todo ese poder al que damos uso todos los días. Ya que incluso estando en la inconsciencia respecto de esta capacidad de nuestro ser, somos capaces de continuar manifestando a través de nuestra energía todo lo que nos rodea. Pero la verdadera pregunta sería, ¿de dónde emana todo esto? La respuesta es más maravillosa de lo que te puedes imaginar. Porque esa fuerza que hay en nuestro interior surge de la mismísima presencia del Padre. Ya que al buscar hacernos capaces de tener todo lo que quisiéramos, decidió que ostentaríamos este maravilloso don divino. El cual sería capaz de hacer absolutamente todo lo que nos pudiéramos imaginar. Es decir, que aquello cuanto pudiera ser dibujado en nuestra mente, también tuviera la capacidad de tomar un aspecto en nuestra realidad. Lo cual únicamente podría ser factible al depositar en cada uno un poco de su poder. Y aunque seas de aquellos que aún no creen en la presencia del Padre, lo cierto es que tu don creador proviene de la presencia de su ser que reside en el centro de ti. La cual no se desvanece en el tiempo. Tampoco pierde su poder. Sino que está ahí trabajando día a día para dar forma a la realidad que experimentas 24 horas y 7 días a la semana. Aun cuando el conocimiento no ha llegado a nuestro haber, esa preciosa parte de nosotros continúa ejerciendo sus funciones. Trabajando sin descanso mañana y noche para hacer que podamos estar rodeados de todo aquello que en este momento tenemos. Sin contar con todo lo que a lo largo de nuestra vida hemos conseguido. Ya que no existe ni una sola cosa que no sea producto de nuestra vibración. Esto a su vez te tiene que conducir a la idea de que así como Dios creó todo en el universo, nosotros también creamos todo en nuestra vida. Porque este es nuestro universo particular. Es nuestro todo. Es ese espacio fantástico en el que desarrollamos todo de nosotros. Por esto es que debemos entrar en conciencia y tomar las riendas sobre el papel que en realidad nos corresponde. Ese como creadores de absolutamente todo lo que nos rodea. Y quizás estés cuestionando la razón por la que te digo todo esto. Pero si profundizamos un poco en el significado de la afirmación yo soy, con seguridad vas a terminar comprendiendo la razón de toda esta información que te brindo. Pues la idea no es que afirme simplemente por hacerlo, sino que al poner en práctica este método, lo hagas consciente de su poder. Al mismo tiempo que comprendas todo lo que estás generando para ti mismo con esta magnífica afirmación. Y es que siento que es importante ser consciente de las acciones que tenemos y terminan repercutiendo en nuestra vida, al igual que del impacto de las determinaciones que tomamos. Pues aunque esto no es algo tangible hasta que llega a término, de igual forma resulta una importante decisión que tomar en relación a nuestras vidas. Esto es algo que puede terminar cambiando la tuya. Para ponerte un ejemplo, aquellas personas que lidian con temas de peso no se sumergen en un nuevo régimen alimenticio sin antes haber recibido toda una información que es necesaria. Tampoco toman un suplemento sin haber investigado respecto a los posibles efectos secundarios que pueda ocasionar. Por eso, hoy te quiero extender una invitación a que cada que tomes una determinación para tu vida, ya sea que la puedas palpar en el plano terrenal o no, la tomes consciente de las repercusiones positivas o negativas que puede tener para tu existir. Si te decides a ignorar esto y continuar trabajando bajo lo físico, debes ser consciente de que vas a tener un límite, al igual que todos los seres humanos. Por lo que alcanzar tus sueños se hace un trabajo mucho más difícil, en algunos casos incluso imposible. Pero si por otro lado te decides a poner la atención que tu interior merece, trabajando desde ahí para edificar una vida de ensueños, las recompensas que pueden ir llegando a tu vida son sencillamente maravillosas. Y no solo se va a tratar de lo material que llegue hasta ti, porque con seguridad va a terminar haciéndose presente aquello que pertenece al mundo terrenal. No obstante, aquello que consigues para tu interior muchas veces resulta más valioso que cualquier otra cosa. Y es que el sentirse bien no tiene precio. Tener paz, confianza en sí mismo, sentirse pleno, conectarse con la empatía, librarnos de las cargas de la duda, todo esto es algo invaluable. Algo que sencillamente no podemos comprar con dinero, pero que al final del día podemos tener entre manos. Qué bonito es conseguir una manera de vivir bien, y no únicamente en el aspecto material, sino en todos aquellos aspectos que conforman nuestra vida. Parece para muchos un sueño imposible. Sin embargo, hoy estoy aquí para recordarte que es posible, que estás solo una decisión de distancia. Me gustaría que comprendieras el yo soy más allá de las dos simples palabras que lo componen. Porque aunque parezca un enunciado muy sencillo, este es un decreto poderoso que hace que el universo alinee y lleve hasta ti todo lo que es necesario para que tú vivas en ese estado que te corresponde por ley divina. Ese estado de bienestar que muchas veces perdemos. ¿Qué sencillo resulta perder el equilibrio de nuestro ser? Pues gracias a todas esas programaciones que han sido parte de nuestra educación, creemos que está bien buscar arreglar todo lo que está afuera, dejándonos a nosotros mismos en un segundo plano, e incluso descuidando completamente nuestro sentir. Aquellas cosas que otros te aseguran que son muy tontas y no tienen importancia, en realidad son cosas trascendentales. Todo lo que hay dentro de ti es importante, incluso el pensamiento más minúsculo o el sentimiento que se está produciendo, y parece un inicio insignificante, pero que conforme va pasando el tiempo parece ir creciendo. No existe un solo miedo, herida o trauma que sea tonta, pues al final del día eso termina cambiando las frecuencias vibratorias con las que nos alineamos, por lo que de una forma indirecta también termina cambiando nuestra realidad. No hay en este mundo nada más importante que tú mismo, porque como ya te dije, eres la base de todo lo que te rodea. Eres quien con su energía crea y mantiene las cosas en el tiempo. Así que si tú no te encuentras bien, tu realidad tampoco lo estará. Bríndate el precioso regalo del cuidado personal, pero no aquel que tiene que ver con la higiene de nuestro cuerpo, sino el que habla de la atención a las partes invisibles de nuestro ser. Deja de callar esa voz que hay en tu interior y te está gritando que algo no se encuentra bien. Deja de minimizar aquellos pensamientos de derrota que te están abordando, pero sobre todo, deja de obviar aquellos miedos que residen en tu ser, porque con ignorarlos no vamos a conseguir nada. Hay que verlos a la cara y saber que no son más grandes que nosotros, que cada uno tiene la posibilidad de vencer cualquier obstáculo que se presente en el camino. Deja de sentir que hay algo ahí afuera que puede terminar destruyéndote. Porque si existe algo que no te agrada, eres tú quien tiene el poder de desaparecerlo, o aún mejor, de transformarlo en algo que sea realmente benéfico para ti y todos quienes te rodean. Y si en medio de todo esto te sientes abrumado y requieres ayuda, no te preocupes porque son muchas las almas que ya se han decidido a tomar este camino. Que se han elevado y entienden que el progreso de los demás es también el propio. Por eso con mucho amor se presentan para ser mensajeros del Padre. Así como yo que estoy dispuesta a ayudar a todos aquellos quienes llegan hasta aquí. Pero que por sobre todas las cosas, soy feliz de poder llevarles este mensaje que viene de nuestro creador. Así que puedes llegar a este espacio, tomar el conocimiento que te brindo, emplear esas herramientas que están a tu disposición y te ayudo a entender, para que de esta forma termines consiguiendo todo lo que deseas. Si trabajas con disciplina y la firme idea de que todo es en provecho de tu ser, te garantizo que en menos tiempo del que podrás creer, estarás disfrutando de ese bienestar que se va a expandir desde el centro de ti hasta todo lo que te rodea. Por esto no dudes más ni un día en comprometerte contigo mismo, en iniciar esa labor en las capas más profundas, en recordarte todo lo que eres capaz de lograr. Recuerda que eres el creador de tu propia realidad, que eres el propio Dios en ese universo interno que es tu ser, que es precisamente lo que busca reafirmar el yo soy, ya que de acuerdo a varios grandes maestros, el yo soy no es más que el propio nombre de Dios. Es una reafirmación del papel que tenemos en nuestra realidad, de la capacidad de hacer y deshacer todo aquello que gira en torno a nosotros. Más que dos simples palabras, el yo soy es un recordatorio al universo y a ti de aquel poder que ha sido depositado en ti desde el momento de tu creación. Porque todos los seres humanos poseemos ese don divino. Ha sido el regalo más preciado que se nos ha podido dar. Es todo aquello que todas las almas del mundo deseamos. Porque siendo sinceros, ¿quién no desea poder tener todo lo que sueña? ¿Quién no quisiera que todo se acomodara en beneficio de sus objetivos? Y aunque probablemente antes de iniciar este encuentro pensabas que esa capacidad solo pertenecía a algunos, hoy he venido a desmentir eso. He llegado hasta aquí para decirte que tú también puedes alcanzar lo que quieras y te propongas. Solo tienes que creerlo. Pues la fe es aquel combustible que alimente ese don precioso que hay en el centro de cada uno de nosotros. Date la oportunidad de creer aún sin haber visto. Porque entiendo que se nos acostumbró a ver para creer, pero eso no está del todo bien. Porque así únicamente te estás limitando tú mismo. Y aunque existan miles de maravillas tras intentar transitar aquel camino que te ofrezcan, tus incertidumbres te harán quedarte justo en el punto en que estás en este momento. No dejes que nada te limite ni siquiera tu propio pensamiento. Por eso deja las dudas de lado. Aún con incertidumbres continúa adelante e intenta aquello que hasta hoy no has hecho. Porque si no consigues lo que quieres, igual habrás aprendido miles de cosas nuevas. Te volverás más sabio, más capaz e inteligente. La experiencia es un conocimiento que no conseguimos en las universidades, pero que resulta de suma importancia en el viaje al que llamamos vida. Haz de esta decisión una experiencia valiosa para tu vida. Pues aunque en este momento no estés del todo convencido, yo te doy la garantía de que terminarás mejorando todo aquello que ya es bueno y transformando maravillosamente todas las cosas que en este momento te incomodan. Toma estas dos bellas palabras y haz de ellas tu declaración diaria de éxito. Grítale al mundo con seguridad aquello que eres, aquello que anhelas tener, lo que por ley divina te corresponde. No olvides que las afirmaciones no son más que órdenes que damos al universo sobre aquellas cosas que debe hacer presente en nuestra realidad. Todo lo que nos atrevemos a decretar presente en nuestras vidas para que la fuerza de este sentir termine jalando como un imán aquellas cosas tan positivas. Ya sea que se trate de algo material o algo intangible, las afirmaciones resultan tan poderosas que son capaces de lograrlo. No te sientes a pensar que aquello que representa tu más grande sueño es muy difícil. No minimices el poder que puede tener la afirmación del yo soy en tu vida. Porque en cualquier cosa que te invite a observar un límite es algo equívoco. Eres increíblemente fuerte, capaz, valioso. Así que deja de poner en duda las capacidades que tienes para cumplir tus sueños. Tu verdadero destino es hacer real todo aquello que siempre has querido. El triunfo es parte imborrable del libro de la vida. Por eso no dudes y avanza a partir de hoy con fuerza, con mucha convicción, pero más importante aún, dejando de lado todo aquello que te haga pensar que fracasarás. El fracaso no es más que una ilusión que ha sido inventada para detenernos, para evitar que todos alcancemos aquellos preciados tesoros que Dios ha guardado para nosotros. Porque eso que tienes en tu mente te corresponde gracias a la determinación del Padre, a su amor por ti. Y aunque muchos no quieran verte alcanzar tales bendiciones, el universo de la mano de nuestro Creador se encargan de cuidar celosamente porque nadie te lo quite. Alégrate hoy por saber que allá afuera hay un mundo de cosas hermosas que están destinadas a ti, que van a ser parte de tu vida conforme tomes tu energía y la uses como un imán para traer todo lo bueno a tu existencia, soltando todo aquello que te quiere desviar de tus objetivos. Todo lo que te diga que no es posible, pero especialmente todo lo que te ponga un límite. Quizás te vayas a ver confrontado con muchas creencias que vienen desde miles de generaciones atrás. Pero el hecho de que hayan permanecido por tanto tiempo sobre la faz de la tierra no las hace verdaderas. Simplemente han estado alimentándose de la fuerza de todos quienes habitamos este espacio. No dejemos que ni por un día más aquellas cosas que no son buenas para nosotros se alimenten de nuestra energía. Tomemos toda esa fuerza que emana del fondo de nuestro ser y vamos a canalizarla hacia aquello que en verdad merece nuestra atención. Hacia el éxito, hacia los logros, hacia la dicha. Va a ser un reto dejar de atender aquellas dudas y miedos que gritan desde las partes más profundas de ti. Pero debes voltear a verlas y gritarles que tú lo puedes alcanzar todo, que nada te va a lastimar, que tienes el respaldo del Padre Creador. Es un buen momento para que te preguntes a ti mismo, ¿cuánto crees en tu Creador? Porque si eliges tener fe en su poder, creer en ese amor infinito que tiene por ti y hasta reconocerlo como capaz de hacer posible lo imposible, entonces obligatoriamente también tienes que creer en ti. Dejar que la voz de tu intuición te guíe, que marque el camino que debes transitar para alcanzar lo que deseas, pero sobre todo, confiar en el proceso. Esto que estás viviendo actualmente no es más que un trecho de un viaje de vida que necesitas atravesar. Pero no para demostrar que eres merecedor, porque con solo existir ya te has hecho acreedor de un sinfín de bendiciones. En realidad, esto que está pasando debes vivirlo para evolucionar, para hacerte incluso más fuerte y valioso de lo que ya eres. Así que acepta la transformación, recuérdate cada día lo grandioso que eres, llénate de amor propio y confianza en tu fuerza. Y para que nunca olvides aquellas cosas maravillosas que te adornan, además por supuesto de ese preciado tesoro por el que estás avanzando, te invito a que uses el yo soy, que lo hagas cada mañana al despertar. También cada noche antes de dormir. Toma estas dos poderosas palabras y úsalas cada vez que lo necesites, en cada oportunidad que sientas que estás perdiendo la confianza. Y es que para eso es que fueron elaboradas estas hermosas afirmaciones, las cuales quiero compartir en el día de hoy contigo. No sin antes darte importantes recomendaciones para que, al emplear esta técnica, consigas elevar hasta lo más alto todas estas peticiones que hoy nos atrevemos a declarar presentes. No te preocupes por esto que te digo. La verdad es que son recomendaciones muy sencillas de recordar. No hay nada de lo que te voy a decir que sea imposible de manejar. Solo debes hacer pequeños ajustes en la manera en que formulas tus afirmaciones. Porque a veces caemos por errores tan pequeños que ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal. Es por ello que cada una de las primeras cosas que te quiero recordar es que digas todo aquello que deseas como si ya estuviera presente en tu vida. Pues el universo no concibe un tiempo distinto del presente. Para este, el pasado es algo que no existe, a la vez que el futuro le habla de un momento sobre el cual no puede obrar. El único instante en que tienes ámbito de acción sobre las cosas de tu vida es el ahora. Así que cada afirmación pronúnciala en presente. No se te ocurra decir, yo voy a ser rico. En lugar de eso, recuerda que el universo opera en este instante y di, yo soy rico. Seguramente te darás cuenta de la diferencia desde el momento en que comienzas a ser todo presente mediante tu expresión. Porque tu palabra es sumamente poderosa y resulta ley en el universo. Así que úsala sabiamente para decretar en la forma adecuada todo lo que es bueno para tu existencia. Lo segundo que tengo que recordarte es que el universo no entiende la palabra no, al igual que ninguna otra negativa. Por lo que cada vez que formulas una afirmación en la que el no esté presente, terminarás comunicando en el universo todo lo contrario de aquello que deseas recibir. Por lo que no debes decir, yo no debo vivir en escasez. Pues lo único que vas a conseguir es que todo se va a alinear para traer la escasez hasta tu vida. En lugar de eso, opta por decir, yo soy abundancia y todo se encuentra cubierto en mi vida. Y es que si te pones a detallar cada afirmación, en lugar de prestar atención a aquellas cosas negativas que pueden presentarse, resulta mucho más hermoso dar poder a lo bueno que deseamos para nuestra vida y que desde este mismo instante se encuentra presente. Pues así lo desea Dios, yo lo decreto para ti. Por último, quiero pedirte que no te limites a la hora de pedir cosas buenas para tu vida. No dejes de decretar algo para tu existencia porque lo veas muy grande, pues en la óptica de nuestro padre no hay absolutamente nada que sea muy bueno para sus hijos. Al contrario, todos sus hijos son demasiado buenos para cualquier cosa terrenal que pueda haber. Por eso, permítete ser un poco engreído y sentir que mereces lo mejor de lo mejor. Recuerda esto y que por nada del mundo se te ocurra minimizar aquello que estás buscando. En lugar de decir, yo tengo una casita, levántate con confianza en ti mismo y decreta, yo tengo una gran casa. Porque sé que al igual que yo, te darás cuenta de que todo suena mucho mejor cuando nos atrevemos a confiar en que aquella promesa que guarda el padre con nosotros es tan grande y maravillosa como nuestra mente no los deja ver. Así que manteniendo esto muy presente en tu ser, quiero que te levantes cada día, pero que no lo hagas para desperdiciar esta oportunidad que te brinde el universo, sino para que junto a mí, te atrevas a decir estas bellas afirmaciones formuladas desde el yo soy, permitiendo que la fuerza que les acompañe termine por cambiar todo en tu vida. Permitiendo además que el padre acomode las cosas de acuerdo a su voluntad para que vivas completamente dichoso y en bienestar. Trata a la medida de lo posible de hacer este ejercicio antes de iniciar las labores cotidianas de tu día, pues de esta manera ayudarás a que todo en estas próximas 24 horas se alinee con las más altas frecuencias vibratorias, trayendo por consecuencia todo lo bueno hasta el lugar en que te encuentras. Y como sé que es justamente lo que deseas, te invito a decir conmigo lo siguiente. Yo soy fuente de vida. Yo soy la vitalidad. Yo soy sanidad. Soy una persona bendecida. Yo soy todo lo bueno que el universo guarda. Yo soy hija de Dios. Yo estoy acompañada de la presencia del Padre en cada nuevo día. Yo represento la presencia de Dios en la tierra. Yo soy un canal de comunicación directo con mi Creador. Yo recibo y multiplico bendiciones. Yo soy luz y esparzo esa misma luz a todo lugar al que voy. Yo soy sabiduría. Soy conciencia. Yo soy la voluntad del Padre. Yo conozco y acepto mi propósito en la tierra. Yo soy un instrumento del Padre para llevar luz y conocimiento a todos sus hijos. Yo soy un ser maravilloso. Yo soy un ser valioso. Un ser auténtico. Yo soy un ser merecedor de todo lo bueno que existe. Yo amo en bienestar. Yo vivo en armonía. Yo estoy alineado con mi verdadero propósito. Yo soy un ser indetenible. Soy un ser poderoso. Yo soy un ser fuerte e inquebrantable. Yo tengo todo lo que me propongo. Yo logro todos mis deseos. Yo cumplo todas mis metas. Abrazo la promesa del Padre para mi vida. Yo recibo con gozo todas las bendiciones que el universo guarda para mí. Yo soy prosperidad. Yo soy un imán para el dinero. Yo soy la abundancia de todo lo bueno en mi vida. Yo tengo un empleo maravilloso y próspero. Yo tengo una empresa que es muy próspera. Yo desarrollo un oficio que me permite tener libertad económica. Yo soy todo lo bueno del mundo manifestado en mi existencia. Yo soy un agente de cambio. Yo soy una fuente de conocimientos que crece constantemente. Soy la evolución. Yo soy crecimiento personal. yo llevo luz a todas partes del mundo. Yo soy un canal para que otros puedan conocer al Padre. Yo tengo una casa maravillosa. Yo soy belleza y todo lo que me rodea está impregnada de esta. Yo tengo un carro funcional. Tengo todo lo que necesito. Yo tengo suficiente para ayudar a aquellos que me necesitan. yo soy el pilar de mi familia. Yo soy el sustento de mi hogar. Yo soy productivo. Soy un ejemplo a seguir. Yo soy inspiración. Yo ayudo a quienes necesitan de mí. Yo me permito crecer en espíritu cada nuevo día. Gracias Padre porque sé que hoy al igual que todos los días me has escuchado y sé que todo hecho está, de acuerdo con tu voluntad y en perfecto equilibrio con el universo. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén y amén. Conforme vayas realizando cada afirmación, permite que los pensamientos positivos y las sensaciones de bienestar invadan tu ser. Pero no dejes que se escapen al terminar este ejercicio. Abrázalas con fuerza. Permite que te acompañen por el resto de tu día y así cada día de tu existencia. Sé que muy pronto estarás observando los resultados del esfuerzo que estás poniendo en cada uno de estos maravillosos decretos. Y si tienes cualquier duda, te invito a pasar por la sección de comentarios, donde me puedes decir lo que estás afirmando y sientes en cada paso de este bendecido camino. No dejes que nada te detenga. Ve por todo lo bueno que te corresponde. Pero también permite que tu corazón sea bondadoso y ayude a otros quienes también necesiten este conocimiento. Por lo que te pido que envíes este video a aquellas personas que quieres que comiencen a decretar cosas maravillosas para su existencia. Si te agradan estos encuentros en que podemos trabajar para la evolución de todos, por favor no dejes de suscribirte al canal, activando también las notificaciones para que así estés presente en cada nuevo espacio que abramos para el crecimiento. Y aunque nos encontramos distanciados el uno del otro, desde aquí te hago llegar un inmenso abrazo y miles de bendiciones. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!